Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio, desarrolla la exposición estática dedicada a nuestros hermanos caídos en el cumplimiento del deber y a nuestros hermanos de armas en la honrosa condición de retiro, la cual estará abierta a la población en general hasta el 16 de agosto de 2022 en la Plaza La Fe San Juan Pablo II de la ciudad de Managua. Durante la exposición, miembros de la Asociación de Oficiales en Retiro del Ejército de Nicaragua, hermanos de armas caídos, visitaron las diferentes áreas donde se exhibe técnica, medios y equipos militares de las diferentes fuerzas y unidades militares que componen el Ejército de Nicaragua. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.